¡Hola, mi buenís! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Te Equivocas. El día de hoy tenemos el review de este grandote. Antes de comenzar, te invito a que lo cliques a ese botoncito rojo para que seas parte de esta comunidad. Y también me puedes acompañar en estas redes sociales. De hecho, quiero hablar de este teléfono mucho más de mi experiencia que contarles las especificaciones técnicas del teléfono. Que sabemos que es uno de los más top de la marca. Que tiene absolutamente todo. Un gran procesador, buena memoria RAM, buen almacenamiento, buenas cámaras también. Y en realidad me quiero concentrar en la experiencia completamente distinta que te da un teléfono como este. Y es que es justamente eso. Es mucho más que un smartphone. Me pasa algo muy parecido con The Zero. Que es algo que no tienes idea de lo mucho que te aporta hasta que lo tienes en tus manos. Hasta que experimentas con él. Yo he tenido 15 días de uso de este celular. Y de verdad que no me lo esperaba. Yo honestamente pensé que yo no era tanto para un Z Fold. Y de pronto lo probé. Y de pronto me lo llevé de viaje. Y fue wow. Y es que cambia tu experiencia muchísimo. Esto es casi una tablet. Digo casi porque claramente si lo comparamos con una tablet la experiencia es distinta. Yo creo que está como en un limbo. Pero por eso no deja de ser una buena experiencia. Quiero comenzar hablando del lado diseño y ergonomía. Y es que claramente eso también influye un montón en tu experiencia. No voy a mentirles. No es el teléfono más cómodo de manipular. Es un teléfono largo. Bastante más largo de lo normal. Entonces pues tus dedos pueden no llegar a donde tienen que llegar. Si es que estás a una mano que es difícil. Y es un teléfono bastante más flacucci. Que a mí sí me resultó eso como un beneficio puesto que mis manos son pequeñas. Y obviamente el escribir aquí no me resultaba difícil. Quizás si tus manos son grandes puede que sea un tanto incómodo. Por último... Además que también es gordito. Takuchín. Pues porque dónde vamos a poner la pantalla si no. Y obviamente pues lo vas a sentir cuando lo guardes en un bolsillo. Incluso si pues tienes un cangurito. Como era mi caso en el viaje que lo llevé. Pues ocupa una gran parte de ese espacio. Pero bueno, créanme que la falta de comodidad en principio es totalmente compensada con todo lo demás que te aporta el tener un teléfono slash tablet como este. Hablando ya de pantallas, tenemos dos. La pantalla externa de 6.2 pulgadas y la pantalla interna de 7.6 pulgadas. Ambas con una calidad de la recontra pitrimitri. Amoled con tasa de refresco 120 Hz HDR. Y vas a visualizar tanto el contenido que crees como el contenido que consumas en plataformas, redes sociales, etc. De manera Samsung. O sea, colores recontravivos y nítidos. Muy buen detalle. Muy buena fluidez. 10 puntazos. No tengo ni un solo pero. A algunas personas les incomoda mucho el doblez. No les voy a mentir. Se ve el doblez. Pero es algo que no me molesta. Siento que es como un poco el costo que tengo que pagar por tener una pantalla de 7.6 pulgadas en un smartphone. Y honestamente después de un rato es como si el ojo se acostumbrara y lo dejara ir, ¿saben? Lo ocultara, lo viara. De hecho es una de las cosas que más he disfrutado. Tener una pantalla así de grande para poder visualizar el contenido que creaba. Principalmente cuando hemos estado de viaje. Te permite revisar muchísimo mejor cada detalle. ¿Qué información estás dando en el plano? ¿Cómo salió el plano? No me quiero concentrar mucho en la calidad de las tomas. Que no les voy a mentir. Han sido muy buenas tanto en video como en fotografía con estas cámaras. Porque ya saben que son cámaras Samsung. Es un celular megapremium. Entonces claramente vas a tener muy buenos resultados. Pero sí quiero darle un poco de tiempo al hecho de que honestamente yo no tenía tanta fe en un teléfono como este para crear contenido. Y recontra pasó la vara. Pero mis expectativas. Y es que sí, las cámaras son buenas. Pero más allá de que las cámaras sean buenas, el poder generar contenido. Con unas cámaras principales a pantalla completa. No como pasa en el Z Flip 3 que te recorta a cuadrado el contenido que generas con la cámara principal. Pues no tiene precio. Casi no he utilizado las cámaras selfies. Ahora les cuento un poco más de detalle qué onda con ellas. Pero principalmente el motivo ha sido que ¿por qué lo haría? Si tengo una ultra gran angular y una angular de primera calidad. Y con la pantalla externa puedo visualizar qué estoy haciendo. Triple check a Samsung por eso. Me encantó. Además el nivel de estabilización es buenísimo. No he utilizado obviamente por el tamaño también del teléfono. Ningún gimbal ni accesorio adicional. Y no sentí la necesidad. Todo muy bien. Ustedes mismos lo van a notar. Si no han estado viendo el contenido de Disney es porque no se han suscrito al canal. Voy a dejarlo por aquí. Les dije que me fue súper con las cámaras principales. Y ahora les quiero decir qué onda con las cámaras selfie. Tenemos dos. La de la pantalla externa y la de la pantalla interna. La de la pantalla externa está bastante bien. Cuando he utilizado esta cámara. Cuando no tenía mucho tiempo para manipular el teléfono. Abrirlo, hacer el cliqueo para que la pantalla externa se active con las cámaras principales. Y toda la logística que hay que hacer. Pues ahí cámaras selfie. La caída de calidad no es tan brusca. Porque tienes 12 megapíxeles en los lentes principales. Y en la selfie externa tienes 10 megapíxeles. Entonces todo bien. Pero honestamente al ser el plano más cerrado y tener el ultra gran angular. Pues terminaba usando más la otra. Y obviamente la selfie un poco más choteada. Que sí ha sido absolutamente choteada. Y no tiene, al menos en el viaje, ni una sola toma por esa cámara. Porque realmente me pareció obsoleta. Es la cámara selfie interna. Siento que Samsung ahí ha hecho más una cámara tipo adorno. Que una cámara en sí. La resolución es muy muy baja. Muy brusco el cambio de las cámaras principales. E incluso de la cámara selfie externa a la cámara selfie interna. Tenía que estar ahí porque ya. Porque había que ponerle una selfie. Y bueno, tiene el detalle de que es tipo Gasparín. O sea, fantasma. No se le ve. La han encaletado, recontra bien encaletado. Y ese podría ser el gran mérito de esa cámara. Que no se ve. Honestamente a mí no me hubiera molestado que le pongan el poncho. Y que tenga mejor resolución, brother. Porque si no, ¿pa qué? Yo ni siquiera una videollamada me gustaría tener ahí. Se ve bien feo. Y le pongo X a eso porque pues. Porque ¿pa qué? ¿Pa qué poner algo que no vas a usar? Otra cosa que quiero hablar desde ya. Que se suele hablar casi para el final. Pero es que yo honestamente tenía un poco de falta. De que no lo logre. Y lo recontralogró. Es la batería. La batería de este teléfono es de 4400 mAh. Yo honestamente no tenía fe. Porque claro, es un celular con una pantalla de 7.6 pulgadas. Tres pantallas, si es que queremos ser exactos. Con una primerísima calidad. Y yo iba a estar grabando mañana tarde y noche en este viaje. Entonces dije, no me va a durar. No me va a durar. Voy a tener que estar cargando powerbanks. Powerbanks. Un día usé powerbanks. Para recontar, no más. El celular rindió súper, súper bien para crear contenido full time. Y les digo full time es despertándonos a las 6 de la mañana. Empezando a grabar 6 y media. Y terminando de grabar 7 de la noche. También es cierto que estaba el celular usado en un contexto extraño. Un contexto en el que no tienes las notificaciones activadas. Desactivas por ahí el bluetooth. Pero te firmo que en un uso cotidiano recontra dura también. Porque ya cuando he llegado a Lima he prendido absolutamente todo. He activado notificaciones. He utilizado para redes sociales. Para mandar correos. Y el celular te dura tus 8 horas sobrados. Un poco más de 8 horas incluso dependiendo de tu intensidad. Chexazo con la batería. Y bueno, en el día a día de verdad que tu experiencia cambia mucho. Te invita mucho más a la multitarea si es que eres de las personas que anda entrando y saliendo de una aplicación 7 veces por minuto. A mí me encanta la posibilidad de tener 2 y hasta 3 apps abiertas en la pantalla del teléfono. Obvio no vas a comparar la experiencia de este teléfono con una tablet. La tablet es casi una computadora. Yo diría que esto es casi una tablet. Así que por ese lado, check también. Algunas cosas no tan chéveres de pues tener un teléfono casi tablet. Aquí hay algunas apps de Android que no están bien optimizadas. Hay algunas recontra bien optimizadas. Otras muy mal optimizadas. Y otras macho menos. Algo que sí no estuvo muy chévere en cuanto a creación de contenido. La grabación nocturna es... No corre. No da. No es lo mismo en foto. En foto very very good. En foto la hace linda. De hecho muy linda. Pero en video ño. En términos generales, como han podido notar en este video, ha sido bastante positiva. Yo honestamente pensé incluso hasta que no me iba a gustar. Porque claro, lo veía grande. Yo soy chiquita. Decía no la voy a hacer. Pero me recontra gustó. Definitivamente es un celular que no está dirigido para absolutamente todas las personas. Creo que es para aquellos seres usuarios que quieren algo más. De pronto que ni siquiera saben exactamente qué es ese algo más. Porque no lo sabes hasta que tienes el teléfono en tu vida. Pero que se proyectan. Es como lo que me pasó con este televisor. Pero claramente he buscado una experiencia distinta. Y es justamente lo que te da esto. Así que si quieres una experiencia distinta. Espero que te haya gustado este video. Dale like si fue así. No te olvides de suscribirte al canal. Activar la campana para que no se te pase nada. Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo video.